¡No! 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 ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Sí, viejo! ¡Buenísimo! ¡Se viene! ¡Qué hermosa! ¿Por qué me hacen esto, loco? ¡No quiero gastar más plata! Ya vendí mi riñón para la serie X, no puedo venderlo. ¡Qué hermosa! ¡Qué guay, no! ¡Muchas gracias, Nintendo! Ojo, juegos que llegaran este año. ¡Uff! Ya con eso ya se... se limitan harto. ¿Qué es esto? ¿Es maloneta? ¿Es maloneta? No, nuevo personaje para Smash Se viene en Smash Ja 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 Ya What? De Mortal Kombat Taken No me esperaba Taken Taken No, yo tengo el delay con usted Entonces No, esperaba que pusieran a Taken Ya que no tiene muchos juegos en Nintendo En realidad Mortal Kombat ese wey me dicen No, no, es que lo que pasa es que tengo delay con usted Entonces antes de que ustedes dijeran Taken Yo todavía no lo veía Yo recién estaba viendo cuando estaban tirando recién a Ganon Ah, vale, vale Eh, se lo está cargando a todo Nooo Anda Claro que esté Taken acá No me gustó mucho que estuviera Taken Para que estamos con cosas Partimos bien Empezamos con el Smash, eh Vamos bien Este show Yo apunto Y el resto del Direct Va a ser Gameplay de este personaje Ja 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 Keteke no tiene muchos juegos en Nintendo El último fue en 3DS No no Nooo Creo que Koto va más adelantado Sí, Koto va más adelantado que todos nosotros Bastante adelantado Koto, si sale algo potente, por favor, aguanta ti Lo voy a pausar un par de segundos O solo un par de segundos Mira, ¿en qué parte creaste Koto? Ahora entraré próximamente Así que os toca Vale No, todavía no estoy ahí Muéstrame cuando muestre en el Flash Punch Combo Eh, Sakurai muéstrame esto en el Treehouse, no es necesario Ya, filo, ahí nomás lo voy a dejar Flash Tornado Ahora llega el Flash Tornado Oh, bueno, tengo que pausarlo caleta Estoy en el Spinning Demon to Left Hook Jumping Sobat Spin Demon, ahora sí Ya, Dragon Uppercut Sí Sincronízate antes de que empiecen los bombazos Sí, aprovecha que esto lo van a mostrar después en el Treehouse Sí, por eso ¿Tú más son? ¿Tú más son? Sincronízate Estamos sincronizados con Xe Lo pausé hasta que Xe vio la misma cuestión donde yo lo pausé Y ahora estoy viendo lo mismo que Xe Para que no nos despojemos Estamos en Air Inferno 10 Hit Combo Sí, sí, sí 10 Hit Combo, yo terrible chileno Ah, 10 Hit Combo Estoy cuando habla Sakurai, ¿eh? Sí Ya, ahora estamos recién hablando con Sakurai Hablaré más sobre este luchador en una futura presentación Aunque todavía tenemos que grabarla Vale, vale, vale ¿Ahora sí? Sí, sí, sí Ya, por favor Si anuncian algo de Zelda No me lo estoy leyendo antes de que yo lo vea Mucho tiempo perdido con Smash, por favor No, pero me sirve para arreglar las cámaras que se me buggeó Sí, aprovechemos de finalizar todo lo que nos falta No me gustó Eso sí que presentaron un personaje de Tekken Siento que no es tan... Tan especial Sí, sí, sí Voy a hacer algo que nadie pensó ¿Qué es lo que se viene ahora? ¿Un teardoso? Un trencito Sí, sí Porque increíble que no se vende Vale, vale, vale Igual dejo mi cámara Ok Life is strange ¿Qué? Sí Ah, te van a mostrar los tres para Switch Y ya está No, no está malo No está malo A mí me gusta True Colors El remaster es... Próximamente No sé No son tres Bueno, ahora sí Oye, se ve bonito Pero corresponde a una versión en desarrollo Sí Puede mejorar Puede mejorar Puede mejorar Se ve hermoso Es un juegazo Life is strange Sí, bueno No sé qué es bueno Me encanta que esté Life is strange True Colors Launches a Nintendo Switch Hoy, se te quita Esto es tu mejor que la presentación de yo mismo Es de Square Enix Sí Vale, aquí Ah, es el de Marvel Qué buena que salga también en Switch Preferiría comprarlo en Switch ¿Por el portátil? Sí Sí, no sé Esta filete Aquí están ya mostrando los anuncios que ya dijeran ya Porque ponte tú Este estuvo en el... Ya en una presentación anterior Porque creo que fue de Epic Games La de Epic Games ¿O es Square Enix? ¿Gamer lo vi o en Square Enix? No me acuerdo En Square Enix yo estoy... Yo creo que lo vi Oh Run Rumble Pero ojo Que no es un Worms por turno No, es que... Hola, Gabbro Bienvenido Ya le mostramos al amigo de Watch Te imagino Pero Worms para Smash Rumble Riddling onto Nintendo Switch June 23 Get a 25% discount When you preorder the game Starting today On Nintendo eShop The fantastical realm of Orcanon awaits As you explore this fully hand-pained world You'll catch my system of demigods And unleash devastating attacks And captivating turn-based combat Astria Ascending Launches on Nintendo Switch September 30 Vamos bien, ¿eh? Smash seguida de juegos Ahora tocaría Pokémon Si, según nuestras predicciones Claro, ahora tocaría Pokémon Si, según nuestras predicciones Claro, ahora tocaría Pokémon ¿Ya? ¿Ya? No, me llama mucho la atención ese No, a mí tampoco A Beloved Series rolls Kitigaros Kitigaros No No 20 años Son 35 Son 35 Si ¿Cuál será esta que cumple 20? Ta-da Monkey Super Monkey Ball Uh, Monkey Ball Sega Sega por qué se toma Si, no, ahora en el 35 aniversario de Kitigaros Si, mostrarnos en el 20 de Monkey Ball Es que este es por SEGA, po Aquí ya nada, que a Nintendo Que entraría a hacer allá Oye, pero Un montón de aniversario este año Si, 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 si Parece que este año se crearon O sea, en estas fechas se crearon bastantes juegos Si A mí me encantaba el Super Monkey Ball Son entretenidos Son súper buenos Es una recopilación Está masterizado Opa Tiene su versión Rocket League también A ver más que vos Esa es versión de fútbol Es perro Banana Mania Banana Mania Por favor, respeta mi billetera Esa es una recopilación de partidas pasadas ¿Mario Party? ¿Están invitados? ¿Estás listos para otra ronda de Mario Party? ¿Puede estar? ¡Cualmente tú eres! ¿TLC? Es una colección de bordes de Mario Party y minigames Son puros minigames del Mario No sé Una recopilación de De muchos juegos De Mario Party Incluyendo la cumpleaña de Peach's birthday cake Y Space Land Cada borda está lleno de eventos zanísimos Guaranteados para que te mantienes en tus pies Y cuando decimos zanísimos ¡Lo significa! ¡Puede! ¡Concite bloques! ¡Y darte facelifts! ¡Y una recopilación de minigames! ¡Todo que apoya los controles de botones! Con 100 minigames de la serie de Mario Party ¡Tienes un gran abrazo en este juego! ¡Tienes un gran favorito de partidas! Traten de hablar menos cuando ya empezó el video Hablen al principio Even if you're partying solo You can randomly match with other partygoers worldwide Playing a board game online with friends Save your progress mid-game Grab a snack Then resume the festivities Stickers are also available to communicate with others It's time to party In Mario Party Superstars Launching on the Nintendo Switch System October 29th Pre-orders begin today on Nintendo eShop Está rápido la S quizás lo compre Es como el de 3DS Sí, se me acuerdo el de 3DS Pero aparte tiene tableros No solo minijuegos Ah, sí, 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 sí Uh, 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 uh Aquí se viene, se viene, cabrón Ah, por favor Ojo Aquí está, Metroid 2D Metroid 2D Ojo Metroid 5, por favor Metroid 5 Silencio 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 Uh, uh Hype a full Metroid 5, Metroid 5 Metroid 5 Sabía que tenían que presentar algo de Metroid 1 Oh, Metroid 2D Ya está No, Metroid 5, wean Estoy feliz Ya está, ya está, ya está Tiene que estar hecho por Mercuristín Tiene que estar hecho por Mercuristín Por favor Hermoso, wean Míralo 60 cuadros Ojo Uy, que bueno No te creo, no te creo ¿Para cuándo? ¿Para este año? ¿Para este año? Porque dijeron que sin enfocar en este año Uh, gameplay Míralo Por Mercuristín Porque esos ataques son de ellos Son diseñados por ellos Gua, no Va a continuar la historia que dejó Uy, chan, wean Ah, se ve filete, wean ¿Se acuerdan que yo dije de hueveo Que salga una skin como Metal Samus para el Smash? Acabo de ver a Metal Samus Aquí está Aquí está la skin Que hermoso Que hermoso Y ahora te sacan el Prime y te reventan, ¿no? Apiádate de mi billetera Este año, este año, este año El 8 del día O el 10 del 8 10 del 8, ¿eh? No, no, es hermoso Todos necesitamos ese juego, Wilson 17 años esperándolo Vean Nintendo, así se hace Claro, tiene que seguir la historia del Fusion Tiene que seguir la historia del Fusion Dos Amiibos nuevos Dos Amiibos nuevos Lo necesito Lo necesito Si voy a apagar las cámaras rapidito ¿Por qué me dejó de aparecer el...? Regresan a Nintendo, franquicias conocidas A ver, a ver, a ver A ver Uuuu, me seguían a mostrar algo nuevo Y me seguían a mostrar franquicias antiguas, po Pero esto es el juegazo, loco ¿El Just Dance? ¿Eh? No, si no es más juego, bro Pero ya se sabía Volvieron las cámaras No sé por qué me dejó de reconocer el Discord Como que estuviera abierto ¿Cuánto fue? ¿Y esto? Exitoso juego de conducción No lo conozco Yo tampoco, ¿eh? Yo también, yo también lo conozco Pero mira, tiene un unicornio Con eso ya me lo compro Uuuu Ah, no, ya más de Fortnite No, no, ya ves Pero se parece como a los Asphalt de celular, wey Sí, wey Sí De hecho se pixelea tal cual Qué buena que llegue este juego, weón Qué bueno De cómo está Ojalá que no pase lo que pasó Con los últimos juegos de Dragon Ball en Switch Que corrían Pésimo Pegadísimo y laggado Esperemos que no, esperemos que no Eso sí, igual yo encuentro que este juego Igual exigente Quisiera Y que esté en Switch Me parece Como un poquito loco Pero por ejemplo Recuerda lo que pasó Con el Con ese RPG De Dragon Ball ¿Cómo se llamaba? Que corría súper, súper laggado Que buena que tengamos este juego, weón El último juego que jugué fue el Así que fuera como RPG Fue el de El Dragon Ball Sagas Que estaba en la Playstation Ojo Septiembre El Fusion de Septiembre Con la Mario Golf Ojo Mario Golf Ojo Septiembre El Dragon Ball Septiembre Ojo Ya no queda casi nada No, qué bueno que estén montando juegos tan potentes Me encantan los juegos de deporte de Mario Son buenísimos Aparte que en este juego Podría hacer más cosas que en todos los Mario Golf Que han salido Y se ve bonito, loco Por ejemplo el tema de caminar por la pista Y todo el tema Hay que pegarse mientras caminas por la pista Sí, sí, sí Podría ocupar poder y todo Es súper anti-Hiverplay De verdad, weón Claro 100% Claro, claro Bueno, si te estáis viendo Ah Estáis viendo un champiñón Pegarlo a la pelota de golf Los Mii No pueden faltar Me insinia Nintendo Ah, en el Mario Denny faltaban Sí, no Si los Mii tienen que estar en casi todos los juegos Si son la insignia de Nintendo Incluyendo adicionales cursos y carácteres El fairway está casi abierto Así que set tu tiempo de títano Y prepara a los dos shots En Mario Golf Super Rush Y sale Bueno Este mes Sí, sí, sí ¿Qué? Sí, creo que están O sea, va a formar Este Monster Hunter Story Pero ya estaba anunciado Ya en el anteriore Nintendo Direct ¿Este te lo había comprado, Wixxl? No No, no me gustan los stories A mí no me gustan mucho los stories, weón Me gustan los normales a mí Los Monster Hunter de toda la vida A mí no me gustan ninguno de los lados Así que estaba bien Se puede ver como le brillan los ojos a Xe, eh Sí, se puede ver Es que con el anuncio de Metroid Ya Nintendo ya me dejó Yo ya soy feliz Soy feliz No, yo ya soy feliz Con el anuncio de Metroid En donde lo estoy esperando Más Xe, el 5 O sea, lo estoy esperando Desde Fusion Ufa, Wilson Gracias por eso, Rit A mí no me gustan los años Los otros Los otros Se fue a tu streaming Pasó del mío al tuyo Sí, sí, sí Acá tengo otra cámara, Wilson Un hombre con recursos, Cotto Si quieres ver la cámara, Pro Tienes que suscribirte, mión, LeafFast jajaja bueno habla al menos del story y muestra más cosas julio, tenemos julio, julio agosto septiembre, cubierto con un juego más o menos potente prueba gratuita del 25 de junio si si esta anunciado ya es ooooh ¿Ario Wer? ¿Ario Wer? ¿Ario Wer? ¿Ario Wer? ¿Ario Wer? ¿Era verdad? que buena que salga este juego este es un juegazo si, espectacular yo había escuchado rumores pero no no me los tomé en serio jajaja ahora si que tenemos que cuando termine la pandemia es un pleno jajaja si, si, juegazo para igual y tienen excelentes nuevos talentos jajaja agrega esa cosa no malo usa la espina jajaja el mismo juego va bien hasta el momento del direct eh a mi a mi ya me gano ya con con lo que he anunciado ya soy feliz llegamos la mitad del direct llegamos 20 minutos no 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 bien si, eres tú el que está viendo esto mejor prepararse para un microgame mayhem jajaja jajaja no eso va a ser mi regalo de cumpleaños septiembre de nuevo ojo septiembre de nuevo se vienen harto juegos para septiembre de hecho el WarioWare es mi medio mal hype que el Metroid es un video a ver a ver a ver a ver a ver a ver me vine arriba disculpe adelante el trick house jajaja si esto va a estar en el trick house muchas gracias caballero a ver a ver a ver a ver a ver Shin Megami Tensei o no 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 si si este es el que habían anunciado este es el que habían anunciado este es el que habían anunciado anteriormente desde la que se anunció la Switch y no se sabía nada a mi me gustan mucho estos juegos de atlus man tanto los personas como los Shin Megami son buenisimos o sea la gente se quejaba de que querían personas 5 pero jugar un Shin Megami es casi lo mismo me encuentro no me encanta me encanta me encanta todo lo que es de atlus me encanta de repente te fusas con una misteriosa figura ganando el poder de luchar a los demonios no están jajaja ¿qué pasa adelante en este reino alternativo? jajaja Shin Megami Tensei 5 este es el que habían anunciado y no subo nada ojalá que salga en español se ve bien ojalá que este en español porque Shin Megami tiene esa verdad de que no los saca en español claro creo que ahora iban a empezar a sacar estos juegos de Japón en multidiomas y ver los subtítulos y las cosas del juego todos están en inglés esperemos que no no pero es que lo van a mostrar en inglés no lo van a mostrar en español aquí claro la única manera es después verlos en el en la Nintendo shop en qué idioma está lo que sí lo que le hace Pero más que atrapar Pokémon tienes que hacerlos tus aliados Si, es más como el anime de Pokémon Ojo con la cámara El destino de comprarlo Vale Vale Muchos juegos eh, bien eh Sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El juego letal es betrayar a los otros estudiantes. Y así se empieza. Cuando un estudiante se encuentra en su destino, una prueba de clases va a pasar para revelar el culpito. Son buenísimos estos juegos, me encantan. Usa la evidencia que has encontrado para refutar contradicciones y encontrar la partida culpable. ¿Estás bien? Plus, el juego de juego de B3 Killing Harmony ha sido expandido en un juego de stand-alone. Donkey Rampa S Ultimate Summer King. Un cast de personajes de Donkey Rampa de la serie series de Donkey Rampa se juntará a batallar en un resorte tropical. ¿Quién es el más fuerte de ellos en esta brava de beach? La colección Donkey Rampa Decadence se lanzará como exclusivo físico en un intento. Formato físico, exclusivo. Ah, pero lo he dicho. Si se viene casi toda la sal. No te creo. No te creo, weón. ¿Viste el port de Wii U? Este es un juegazo también. Fuegazo de terror, weón. Bueno, bueno. No me puedo acostumbrar a decirle proyectos. Para mí son los Fatal Frame. Sí, Fatal Frame también. Ojalá es que esta vez lo traduzcan. Este traducido, por favor. Pero era buenísimo en Wii U jugar esto. Aparte que estaba gratis. El primer capítulo era gratis. La historia de Spine Chilling. Escribiendo a varios protagonistas. Te ayudando a experimentar el juego de diferentes perspectivas. Nuevas costumas y fotos son incluidos en esta versión. ¿Puedes investigar un juego así? Un port del port de Wii U. Ojo que Carlos, en el grupo. Están esperando este juego. Están esperando este juego. Están esperando este juego. Vale, esto es chistoso como sacan los remakes y le colocan a todos modo fotografía. Vale, ahora es un compilatorio, ¿no? Oh, Doom. Doom. Hoy. O sea que Nintendo va a seguir trayendo juegos de... No, es que este ya lo había prometido. ¿Sí? Sí, pues antes. Antes de que lo controlan ya no. Lo más probable es que se sigan sacando, sí, porque... Xbox tiene buena relación con Nintendo. Sí. Tengo gente que le va a encantar este juego. ¿A mí? ¿A mí? ¿Te gustan? Yo no soy tan fan de los Tony Hawk, pero tengo mucha gente que le encanta estos juegos. O sea. Sí. 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 Un poco de salida. Claro. ¿Qué? Sí. Tengo una가지İ. Como el Metroid y el Wario ¿Habrá Zelda, no? Si, yo creo que habrá al final Ya nos cerraron con el nudo del Smash Este tiene buena pinta, es rarísimo porque a rato no pareciera ser un RPG A mí yo jugué el uno de esta saga y me encantó Me encantó Mario Marriott, lo encontré muy bueno A mí me encantó ese tipo de juego No, es buenísimo, es buenísimo el primero Aparte que los villanos son espectaculares para mí, incluso Fue uno de los mejores El trailer este estuvo re bueno, eh Si Me gustó aparte que lo hicieron con mucho cariño el primero, así que no, me encanta A ver Hay un Mario chiquitito en la esquina Me suena en desarrollo Tío ¡Oh! ¡Está ahí hueleando! Advance Wars ¡Oh! ¡Oh! Yo tenía un pequeño delay para que lo vio, Juan Dios, Dios mío ¡Qué bueno! Yo ahora sí estoy con el mismo hype que Excel con el Metroid ¡Qué bueno que llegue este juego! No se veía desde Game Boy, desde Game Boy Advance A mí me encantaban ¡Era buenísimo aún! Están acordando de Saga, eh Nintendo se está acordando de Saga Sí, sí Está rescatando Saga ya Antigua Ojalá que venda mucho, porque este juego es acumular, Juan ¡Mira cómo sufre! ¡Está llorando! ¡Oh! ¡Cayó mi tarjeta, weón! Ya El problema es esto ¡Está vacía! ¡Está vacía! ¡Está vacía! ¡Está vacía! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Son dos? Los remakes ¡Uno y dos! ¡Qué buena! ¡No son nuevos! ¡Son remakes! Yo creo que tiene que vender lo que sea Para que Nintendo lo valore El último anuncio Tres Último anuncio No es el último El DLC Mentira, este no es el último anuncio No, no, no No, esperen Para mí fue mucho el Advance Wars Tengo que ir a tomar un poquito de ello Voy y vuelvo ¡Qué bueno DLC! ¿Podís jugar con... ¿Con un guardián? Con un guardián Y quiero que... No, se puso como la Tortuga Ninja Con un Charly Claro, claro Buenísima, buenísima Yo creo que lo vamos a streamear con... Con mi pareja Vamos a streamear el DLC ¿La moto? ¿La moto? ¿La moto? ¡Opa! ¡Esta es moto! Entrega en la tía central disponible El 18 Entrega uno Ahora ya Son dos Por 20 euros Y el otro Y el otro en noviembre El otro en noviembre Aquí viene Zelda Y la moto No, no te he preparado No, no estoy preparado Onuma, por favor Por favor ¿Se viene? en el lugar 100 años se viene quien quiere pensar me encanta Me encanta, vamos, vamos Oh, me encanta Cuando lo termines X, ¿me lo prestas? Sí, 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 no me acuerdo ¿Cuál es la Wii U? O sea, es la Wii, perdón ¿También se puede en Wii U? Sí, pero mejor la Wii Bueno, yo quiero jugar la versión HD Oigan, acuérdense Acuérdense que tengo delay No, no Se viene, se viene, se viene Sí, viejo, buenísimo Se viene Qué hermosa ¿Por qué me hacen esto, loco? No quiero gastar más plata Ya vendí mi riñón para la serie X No puedo vender Qué hermosa, weón No, no, no puedo soltar esa compra Todavía estoy pagando la otra, weón Lo que lo quería para tener la música de fondo Tiene dos, dos juegos Ah, pero ese es muy malo No, Dios mío Link Awakening One Qué buena, qué buena Mira ese El Link Awakening es mi juego favorito de Zelda de todos los tiempos Qué buena que venga con estos cuatro juegos, me encantó Mucho más cariño que el de Mario No, yo lo compro solo por el... ¿Puedes jugar con el reloj? Tenemos cuatro minutos No, yo me lo compro solo por el Link Awakening Oiga chiquillos, acuérdense que tengo delay, por favor No, no me spoilean No me spoilean Yo traté de... De pausarlo para que tengáis lo menos posible No, no, me muteo, eh Me muteo por si acaso Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Zerda no denset, Breath of the Wild no続編です 最初の公開から約2年間 Mostrano algo, Numa No, pero... No, pero... Vamos Gameplay, mostrano gameplay, por favor, Numa Eh What? ¿Qué? ¿Qué? El plazo era real No, pero... ¿Qué es esto, amigo? El plazo era real ¿Qué? 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 El nombre, el nombre, el nombre Uh La enana de Zelda Nombre, por favor ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? El plazo era real ¿Qué? Gracias por ver el video. Tenemos el tiempo cumplido. Terminó. Loco. ¿Qué es ese Zelda, loco? No tiene nadie. Parece que la chunte con el tema de la mano. Sí, sí, sí. Se rumoreaba muchísimo que la mano iba a tener... De hecho, había unos bosquejos por ahí sueltos. Sí, incluso en el video los puse. Viejo. Uf, una Game & Watch con el Link's Awakening. No, hasta filete la Game & Watch. Nada que decir. Me encantan esos regalitos. Sobre todo por la saga. El problema es estar del día uno. No olvido. No, esa yo la preventa. No sé, después veo cómo la pago. ¿Nan, dime? ¿Qué les pareció? A mí me pareció bueno. No es como que le vaya a romper como habían dicho. No, yo encontré que estuve al nivel de la de Metroid. ¿Cómo eran? Ni de cerca. ¿Ni de cerca ese? No, ni de cerca. O sea, vi y era Intervinos. Y yo. No, yo. No mostraste nada. Tenés Metroid. Tenés WarioWare. Tenés Zelda. WarioWare. El Zelda Game & Watch. El Zelda. King Megami Tensei. Monkey Ball. Que lo reaniman. Claro, el otro. El Metroid. Bueno, en el Metroid. El Metroid te rompe todo. Si ya está. El Zelda. Vi y me dio piel de gallina, loco. Piel de gallina, lo veo en Zelda. No, sí. Pero. Yo pensé que iba a ser mucho más fiel al mapa original. La Nintendo. La Nintendo Pro. Esa es la que es más chica en el celular. Esa es la nueva Nintendo. Sí, la Game & Watch. Esa es la nueva Nintendo. Sí, la Game & Watch de Zelda tenía el codename Switch Pro. Madre mía. Ah, loco. ¿Quieren hablar un poco de la confe? Me llama la atención que esté volando desde arriba. ¿Habrán sacado por algo ahora el Skyward Sword? ¿Tendrán algo pensado en enlazar a estos dos juegos? Yo quiero hacerle una pregunta a todos los chats de todos los directos que estamos haciendo en estos momentos. ¿Les gustó el directo? ¿Qué fue lo mejor del directo para ustedes? Aquí Wilson dice que fue Metroid. Para mí también fue Metroid. Metroid, Metroid. Lejos. Pese a que Zelda para mí es lo más potente, Zelda ya está más que claro que iba a haber. Pero Metroid no lo sabíamos. Sí. No, es que Metroid también se salió en Metroid 4, pero... Sí, pero... Quiero que hicieron un reset, ¿puede ser? Un reset. Sí, sí, sí. Pero estaban con mucha vacío. Yo, honestamente, creo que el Metroid fue lo que la rompió. Pero lo que más me gustó a mí fue la Game & Watch de Zelda. ¿Estás mostrando el Metroid en el Treehouse? Uh, ¿vamos al Treehouse o no? Sí, ese es más lo mismo nomás. ¿Dónde está el Treehouse? Sí, ese es más lo mismo. No creo que hay que tener el Treehouse o algo que no se mueve. Bueno, gente. Terminamos aquí con la reacción del Nintendo Direct. Vamos a ir al Treehouse. Vamos a ir al Treehouse.